Música Yo de verdad te felicito Cristobal, muy muy bien No siento la pierna ¿Pero por qué, Cris? Eso es nervioso tuyo, no sangraste, no llegó a ningún paso sanguíneo Llegó directo al músculo Ahora voy a poder poner un emoticono bonito Hello a todos los que vais llegando Perdón, mira, creo que esta va a valer para confesión, por favor, decirme que aviso... ...Decirme que... ¡Te se pegó en el ojo! ¡Ay, ay, ay! No, sí, no Arrepiéntete Hijo del diablo No, sí, no Me está jodiendo Ahí va, Feli Sí Un saludo a Meraz Lola Meraz Un saludo Lola Eh, vean ¿Quién es la paloma? ¿Quién entró? Yo soy la paloma Yo soy el beisbolista Eh, mi novio se puso cosplay de mi exnovio Ok, suficiente Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Estoy en la meta Estoy en la meta Yo creo que llego Sí, llego Tosquéme el uno, bordo Tosquéme el uno Yo te toqué, yo toqué uno Yo me cago a piña por donde ¿Llegaste? Estoy yendo Llegando, llegando Listo, listo, listo Segúnenla, segúnenla Me parece que perdí Me parece que perdí Me comí dos pelotas No, no, no No, me comí tres pelotas No, no No, no, no No, yo no Estos son boludos Te va a enfadar mucho este juego Pará, pará, pará Pará que me está Dale, martillo La concha de tu hermana Pará que me está melegando No se puede levantar No, boludo, dale, pará Está jugando con mando o con teclado Con teclado La puta madre Ahí está Vale, yo ya he llegado, eh Tercero del mundo Tercero del mundo Pero boludo, pará Te voy a expectear, te expecteo Te miro, te miro Pará, pará Pero, pero Si me, la poronga es A otra final, comarquita Yo creo que podemos, podemos Estamos incendiados Venimos con un Atrás Venimos con un peso Un momento Una cosa que no puede ser La base de datos de virus Ha sido actualizada Oh No es un pico Es una cera Es una cera No es un pico Motherfucker, man I tell you what You motherfuck Oh Son of a bitch New Dutch Does anyone know when Minch Minch Minchen It was just a wasp It sat on me Sorry So much Thank you Fuck it I got nothing to look for Fuck Well, that's the keyboard Rest in pepperonis Shouldn't have done that Alright, well That'll be the end of the stream for today Wait, he did not just do that FBI, open up I gat I Got nothing to do Thank you I 7 miliseconds What the hell Oh my okay 1080 4k 8k 8k 144 hertz here we go nice that's some that's some serious free wi-fi